Hola, muy buenas noches. Les damos ya la bienvenida a una nueva edición de nuestro informativo Los Palacios Hoy. Hoy estamos a jueves 5 de julio de 2018, como es habitual. Les adelantamos ya en titulares algunos de los temas que nos ocupan a continuación. En marcha la Escuela de Verano que organiza la Delegación de Igualdad con el objetivo de facilitar la conciliación laboral a las familias palaciegas. La Delegación de Agricultura del Ayuntamiento Palaciego convoca una nueva edición del tradicional concurso de uvas, sandías y calabazas que tendrá lugar el próximo 4 de agosto en el seno de la velada en honor a la patrona. La Delegación de Asuntos Sociales recibe una nueva partida de alimentos procedentes de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla. En esta ocasión se han recibido 11.000 kilos que beneficiarán a las familias palaciegas más desfavorecidas. Y en deportes, el jugador de futbol sala palaciego Javier Bernal se encuentra actualmente negociando con diversos equipos italianos, por lo que se prevé que continuará su andadura deportiva en este país europeo. Comenzamos ya con el desarrollo de estos y otros temas que acaparan la actualidad de hoy. Como saben, se ha puesto en marcha una nueva edición de la Escuela de Verano que organiza la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento Palaciego con el principal objetivo de conciliar la vida laboral a las familias de los Palacios y Villafranca. La Escuela de Verano 2018 abrió sus puertas este pasado lunes 2 de julio y este año en el Colegio María Auxiliadora. Son un total de 50 niños con edades comprendidas entre los 3 y los 10 años los que se han inscrito en esta iniciativa que pone en marcha la Delegación Municipal de Igualdad cada año coincidiendo con el periodo de vacaciones de los más pequeños. Y es que el principal objetivo es facilitar la conciliación laboral a las familias palaciegas, ofertarles una alternativa para dejar a sus niños mientras los padres trabajan. Hoy hemos decidido de pasarnos a visitar la Escuela de Verano después de 3 o 4 días de evolución y que para nosotros es algo bastante importante la apuesta para la conciliación laboral y familiar en este periodo estival en el que los padres y madres tenemos la obligación de seguir trabajando y nuestros niños y niñas pues bueno deben tener un espacio en este caso público que ofrece la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de los Palacios para que esa conciliación pues pueda ser real y nosotros pues a través de estas dos clases en la que sumamos un total de 50 niños y niñas pues podemos atender las necesidades de esos padres que se tienen que ocupar de su parte laboral y nosotros intentan conciliar la parte familiar con este servicio de la Escuela de Verano en el que tenemos dos profesoras contratadas para cada uno de los grupos que están divididos por edades de 3 a 6 y de 6 a 10 años y bueno como podéis comprobar están felices nos ha sorprendido la tranquilidad y la armonía que hay en las dos clases estos pequeños que asisten a la Escuela de Verano recibían esta mañana la visita de la Delegada Municipal de Igualdad Nieve Fernández la Delegada de Servicios Sociales Carmen María Molina y el Delegado de Educación Manuel Carvajal con ellos se han interesado en saber cómo marcha esta edición de la escuela y cómo lo están pasando los pequeños. A la escuela de verano que se impartirá durante todo el mes de julio se puede asistir en dos franjas horarias de 9 de la mañana a 2 de la tarde o bien de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Los pequeños están asistidos por dos profesoras contratadas y distribuidos en dos aulas según sus edades. De esta manera los que tienen de 3 a 5 años están con la seño Esperanza y los que cumplen de 6 a 10 con la seño Isabel. Durante toda la mañana están ocupados con diferentes actividades y los viernes además culminan la semana con la fiesta del agua. ¿Qué se hace aquí en la escuela de verano? Colorear, jugar, salimos al recreo. ¿Y te está gustando del momento? Sí. ¿Aquí has hecho también muchos amigos? Sí. ¿Cómo se llaman tus amigos? Jesús, Hugo, David. ¿Y qué es lo que más te gusta de la escuela de verano? Colorear y jugar. Hacemos muchas cosas. ¿Qué cositas haces en la escuela de verano? Pintar con témpera, coger juguetes, los viernes tenemos fiesta de agua y también tenemos que hacer un experimento de caos. Muy bien. ¿Aquí no se estudia, no? Se colorea. Se colorea, pero eso no es hacer deberes. Deberes no se hacen aquí en la escuela de verano. ¿O a tus amigos se las recomiendan la escuela de verano? Sí. A la escuela de verano se suman otras iniciativas bien organizadas o bien que cuentan con la participación del ayuntamiento y que pretenden los mismos objetivos, conciliar la vida laboral con la familiar, además de ofrecer a nuestros niños diferentes alternativas lúdico-formativas para ocupar el tiempo libre que tienen en verano con diversión. Dentro de la cartera de servicios que tenemos durante el verano, tenemos actividades tanto propias públicas como pueden ser estas y también los talleres que desde la Delegación de Igualdad también se imparten para otros niños, como puede ser el taller de pintura que se ofrece en la Casa de la Cultura y además a través de convenios con diferentes empresas de ocio y de deportes, pues tenemos como es el campus de verano que hace unos días también se ha podido ver la afluencia cada vez mayor de personas que demandan ese servicio y por tanto se van ampliando las plazas en las que como ayuntamiento cedemos las instalaciones públicas, el polideportivo, los pabellones y este año además como novedad incrementando el servicio en las pedanías, concretamente en Maribáñez a través de otra empresa local que ofrece su servicio y con las cuales a través de convenios le cedemos también en la pedanía unas instalaciones para que los niños se tengan que trasladar a los palacios y poder directamente esos padres, pues poder conciliar lo más cerca del domicilio posible. La Delegación de Agricultura del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha convocado una nueva edición del tradicional concurso de uvas, sandías y calabazas que se va a celebrar el próximo 4 de agosto en el seno de la velada en honor a la patrona, la Virgen de las Nieves. Como novedad, este año se amplía el número de premios en la categoría de calabazas pasando de 1 a 3 como hay en el resto de categorías. La Delegación Municipal de Agricultura ha abierto el plazo de inscripciones para el tradicional concurso de uvas, sandías y calabaza que se celebra con motivo de las fiestas patronales. Las personas interesadas en participar podrán presentar su solicitud en la Delegación de Agricultura situada en la Plaza de Andalucía junto al Ayuntamiento en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El concurso se celebrará el próximo 4 de agosto en la calle Nuestra Señora de la Aurora, en el seno de la velada que se organiza en honor a la patrona, la Virgen de las Nieves. Como viene siendo habitual desde hace unos años, se establecen cinco categorías, uva lairén, uva emparrada, sandía negra, sandía rayada y calabaza. Para cada categoría se otorgan tres premios, incluyendo la de la calabaza, que antes solo concedía uno, por lo que este año es novedad la ampliación de premios en esta categoría. Así, el primero de cada modalidad obtendrá un premio de 150 euros, el segundo de 100 y el tercer clasificado obtendrá 50 euros. Todos recibirán además diploma. Todos los productos que se presenten al concurso serán inspeccionados en el campo, antes de ser cortados de la mata. Para ello, un técnico de la Delegación Municipal de Agricultura se pondrá en contacto con los participantes. Además, se recuerda que en el caso de los racimos de uva, estos se cortarán con 15 centímetros de sarmiento por cada lado. Desde la Delegación Municipal de Agricultura se recuerda que el objetivo principal de esta convocatoria es fomentar entre los agricultores la tradición de mostrar tanto a los propios vecinos como a los visitantes los mayores ejemplares de frutas y hortalizas que se obtienen del campo palaciego. La Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento Palaciego ha recibido esta mañana una nueva partida de alimentos imperecederos de parte de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla. En total se han recibido 11.323 kilos, que se destinará a favorecer a las familias de los Palacios y Villafranca que más lo necesitan. Esta partida de 11.323 kilos de alimentos llegaba esta misma mañana a los Palacios y Villafranca, procedente de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla. Se trata de productos imperecederos como arroz, cacao soluble, conservas, crema de verduras, fruta en conservas, legumbres, pasta, tomate frito y leche. A ello se suman también productos de alimentación infantil, como leche de continuación, galletas, cereales y potitos, entre otros. Esta entrega, que ha sido recibida por la Delegada Municipal de Servicios Sociales, Carmen María Molina, se corresponde a la primera fase del Plan 2018-2019 del Programa Operativo del Fondo de Ayuda Europeo para las Personas Desfavorecidas, un programa en el que participa nuestra localidad, los Palacios y Villafranca. El plan consta de un total de tres entregas que se efectúan cada cuatro meses. Con la entrega de esta primera fase, la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento Palaciego estima que se beneficiará a unas 604 personas de los Palacios y Villafranca que lo están pasando mal y están necesitadas de ayuda. Hablamos ahora de Agricultura. COAG Andalucía ha anunciado el compromiso de la Consejería de Agricultura para la publicación inminente de una resolución definitiva sobre las ayudas a la modernización 2016. Así lo ha publicado la asociación, la organización agraria COAG, a través de una nota de prensa tras la conversación mantenida entre el secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, y el propio consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez Aro. COAG Andalucía recuerda que los agricultores y ganaderos llevan más de un año esperando esta resolución definitiva, después de que en mayo de 2017 se publicara la resolución provisional que fue revocada por tener numerosas incidencias y una segunda resolución provisional que se publicó en julio de 2017. Esta convocatoria tenía un presupuesto inicial de 29,73 millones de euros que se incrementó hasta los 109, de los cuales 72,43 millones de euros eran para modernización genérica y 30,62 millones para olivar. De las 6.000 solicitudes presentadas a la convocatoria, solo hubo 1.721 expedientes provisionales, por lo que finalmente sobraba presupuesto, algo más de 46 millones. Esta organización agraria recuerda que muchos agricultores, tras resultar beneficiarios, pidieron permiso para comenzar a acometer las actuaciones necesarias para modernizar sus explotaciones. Se han endeudado para ganar eficiencia, reducir costes, etc. Ahora esperan con impaciencia para poder recibir la ayuda que tienen concedida. Por eso, Coa Andalucía confía en que tras la publicación de la resolución definitiva se agilicen también los pagos, para que no se repitan los retrasos que se han producido en otras convocatorias. Retomamos esta edición informativa tras la pausa publicitaria con la actualidad del deporte. Los triunfos de los deportistas palaciegos siguen sonando y además avanzan más allá de las fronteras nacionales. Es el caso del jugador de fútbol sala palaciego, Javi Bernal, que el pasado año fichó por el equipo italiano Afti New World para militar en lo que equivaldría aquí en España a la segunda vez. Actualmente, Javi Bernal está en negociaciones con otros equipos, así que prolongará su andadura en el país transalpino. Aunque está disfrutando de las vacaciones en su pueblo natal, Javier Bernal, deportista palaciego, se encuentra durante estos días ejerciendo como monitor en el campus de verano de fútbol sala. Y es que esta disciplina deportiva ha cautivado tanto a este joven de 19 años que su andadura le ha llevado a militar la pasada temporada en un conjunto italiano de relevancia. Sin embargo, sus inicios fueron como los de cualquier niño de los palacios y Villafranca. Empezó a jugar al fútbol en los equipos de cantera, vistiendo la elástica tanto de la liara balompié durante cinco años como la del mosqueo durante una temporada, siempre dejando huella, siempre marcando goles. Pero el fútbol lo fue alternando con el futbol sala disciplina, a la que le animó a practicar su entrenador Velasco. Yo empecé a jugar mediante la liara porque el entrenador Velasco me hizo probar en el futbol sala y desde chico iba alternando el fútbol con el futbol sala y a base de entrenamiento y alternando las dos opciones me fue gustando más el futbol sala y me decanté por ese deporte. En el multisport se desarrolló y creció como un jugador llegando incluso a conseguir importantes triunfos, pero el equipo palaciego para Javi Bernal fue más que un club, ya que tuvo la oportunidad de compartir alineación y victorias con sus propios hermanos. Fui campeón de Andalucía con el club multisport del Zenio y estuve jugando, tuve la suerte de debutar con mi hermano que estaba también jugando en el multisport en el equipo Zenio. Mi hermano sigo también y estamos todos involucrados en este club. Fue en un encuentro que Javi Bernal bordó en el que el multisport se enfrentó al Sani Cádiz y el jugador palaciego consiguió encajar cuatro tantos donde empezó su aventura con el futbol sala italiano. Fue un partido que fuimos a Cádiz a jugar, en el que el partido quedó 5-5 y hice un partido espectacular, fuera humildad, las cosas hay que decir a Clara y en ese partido uno de los jugadores principales de Uniquipú Italia estaba viendo ese encuentro entre el Sani Cádiz y el club multisport y marqué cuatro goles y puse un pase de gol, me salió un partido redondo. Al acabar el partido me vino el presidente del Sani Cádiz diciendo que iba a contactar conmigo que iba a tratar de llevarme a un equipo de fuera porque aquí en Sevilla es muy difícil que salga un jugador y me iban a buscar un equipo decente. Aunque su llegada a Italia fue un tanto accidentada Bernal consiguió superar los inconvenientes que los deportistas suelen encontrar cuando fichan por un equipo de otro país. Adaptación, idioma, juego diferente... ...recalando y destacando en el Active Network donde la pasada temporada ha sumado hasta 38 goles. Me fui a Active Network que estaba contando con Rafa Torrejón y con Raíl Caro que me ayudaron más al idioma, al compañerismo porque ellos lo sabían italiano, era un estilo de vida distinto y encima convivía con ellos, entonces me lo resultaron más fácil. Bernal estará en los palacios y Villafranca disfrutando de su pueblo, de su gente y de su familia hasta mediados del mes de agosto pero su mayor inquietud es volver a Italia y seguir creciendo como jugador de fútbol sala. De hecho, en estos momentos se encuentra en conversación con varios equipos que están mostrando bastante interés por el juego del palacio. Un deportista que quiere seguir luchando para que su sueño se haga realidad. Esto es lo que me gusta, lo que siempre he querido estudiar y por lo que cada niño quiere trabajar en su vida. Hablamos ahora de Petanca porque el Club Petanca de los Palacios, su última detalle es de cara a la celebración el próximo domingo 8 de julio de la séptima edición del torneo Convivencia de Petanca que se celebrará en el Parque de Maribáñez. Allí se darán cita un total de 40 tripletas llegadas de distintos puntos de la geografía andaluza. Las seis ediciones anteriores han sido todo un éxito. De hecho, cada año se han ido incrementando de forma considerable el número de tripletas participantes. De ahí que la organización haya establecido como límite un total de 40, cupo que se alcanzó rápidamente una vez abierto el plazo de inscripción. También ha aumentado de forma progresiva el número de aficionados que asisten a esta cita para disfrutar del deporte y del ambiente de convivencia que se crea en torno a este torneo de Petanca. La cita, que este año alcanza su séptima edición, vuelve a contar, por tanto, con jugadores procedentes de las distintas provincias andaluzas. Del total de tripletas participantes, seis son de los Palacios y Villafranca. El torneo, organizado por el Club Petanca Los Palacios, en colaboración con el Ayuntamiento Palaciego, cuenta desde el primer momento con una gran aceptación, debido principalmente a que se desarrolla en un marco incomparable, como es el Parque de Maribáñez. A ello se une la buena organización, la alta calidad de los participantes y, como no, la convivencia tan cordial y afable que se ha generado en cada una de las citas ya celebradas. Cabe recordar que cada equipo está formado por tres jugadores, lo que supone la participación de 120 jugadores que acuden, como es tradicional, acompañados por numerosos familiares. Por ello, la organización estima que serán más de 200 las personas que se den cita este domingo en Maribáñez para disfrutar de una jornada deportiva y de convivencia que dará comienzo a las 9 y media de la mañana y se prolongará hasta las 8 de la tarde. Tras la información del deporte llega la información meteorológica. Mañana viernes los cielos estarán poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas sin cambios en la campiña, el resto en ascenso, vientos de componente oeste flojos. Con el tiempo que tendremos en la jornada de mañana despedimos esta edición. Volvemos mañana a partir de las 9 y media con más información sobre la actualidad de los palacios y Villafranca. Gracias por su atención. Buenas noches.